Hola, mi nombre es Gismandario Sánchez, soy el decano de la Facultad de Tecnologías. En esta ocasión quiero invitar a la juventud tolimense a inscribirse en nuestros programas. Estos son el programa en dibujo arquitectónico y de ingeniería, el programa de levantamientos topográficos y el programa de arquitectura. Quiero contarles que nuestros programas se caracterizan por ofrecer planes de estudios actualizados, enfoques pedagógicos y didácticos de vanguardia y además contarán ustedes con la posibilidad de proyectarse laboralmente a través de nuestras pasantías y trabajos aplicados. Así que de nuevo los invito a visitar nuestra facultad y a enterarse de las cualidades que ofrecen nuestros distintos públicos.